Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Groover y hoy les traigo un nuevo capítulo de Boca Histórico con el CNC Histórico y bueno, ahora vamos a enfrentar a la T la primera pelota ya empieza a meter presión en el equipo no importa, Ratiño ahí está Marcelini ahí está Maradona Maradona, a ver qué hace Maradona, gran pelota de Maradona ahí está Maradona, Maradona, a ver qué hace Maradona ¡Ah! Impresionante el arquero ¿Qué está Diego de Córdoba? Ahí está Palermo, a ver qué hace Palermo, Ratiño ahí está Diego Armando Maradona ahí va Maradona, Maradona Palermo, Palermo, Maradona ¿Qué hace Maradona? ¡Ah! ¡El Chacu! Y ahora el Meli Casi la va con la Meli ¡El Flaco Esquiabí! ¡Gol! Gol del Flaco Esquiabí chicos ¡Ah! ¡Córdoba! ¡Bermúdez! ¡Ay! ¡Nos salvamos chicos! ¡Nos salvamos de suerte! ¡El Centro Esquiabí! ¡Córdoba! ¡No! ¡Está el Flaco Esquiabí ganando Maradona! ¡Está empatando Boca con la T! ¡Ay! ¡Bien, bien, 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 bien! No sabía qué hacer ese por eso ¡El Centro! ¡Córdoba! ¡Está complicadísimo! ¡Está complicadísimo el partido! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡El Centro! ¡Gol de Bermúdez! ¡Sacamos con Bermúdez! ¡Maradona! ¡Empa de Maradona! ¡Oh! ¡Gol de Talleres chicos! ¡Gol de Talleres! ¡Está poniendo gravísima la cabeza! ¡Pessi! ¡Oh! ¡No podemos cerrar! ¡No estamos jugando mal chicos! ¡Vamos! ¡Marcelini! ¡Ven, Maradona! ¡Ven, Maradona! ¡Ahí está Pessi! ¡Ahí está Maradona! ¡Maradona! ¡A ver qué hace Maradona! ¡Sigue Maradona! ¡Maradona! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Qué suerte! ¡Vamos Chicho! ¡El Chicho cerra! ¡Ah! ¡Cordoba! ¡Ahí va el centro! ¡Vamos Chicho! ¡Ahí! ¡Bermúdez! 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 ¡Ahí va Maradona! ¡Se contaron! ¡Viene Maradona! ¡Ay mire Maradona! ¡Oh mire! ¡Wow! ¡Ay mire Maradona! ¡Mirú! ¡Ay mire Maradona! ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Venga Maradona! ¡Ahí! ¡Se salva! Bien patrón, vamos Ahí va Maradona, a ver que hace Maradona Pensemos primero antes de atacar a Sierra Loco El patrón Bermúdez El flaco Espiavi Tira para Marzolini Muy bien Marzolini, está todo duro Ahí viene Palermo, a ver que hace Martinsito Martín para Maradona A ver que hace Maradona Maradona pesia El negro Ibarra De la champita, Palermo ¡Gol! Martín Palermo El patrón Bermúdez Espia Ahí viene Palermo Ahí está Palermo El Chicho Cerna Se suba al ataque del Chicho Ahí está el negro Ibarra, a ver que hace el negro Ay, me voy a tirarla Señoras y señores En la cancha Mario Alberto Quente, 2 a 2 Está empatando Talleres y Boca Qué grande Chicho Qué grande Chicho El Chicho Cerna ganando ahí solito Ahí está solito Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡A Córdoba! ¡Gol! ¿Qué pasó? Se le escapa la pelota a Córdoba El Chapita El Chicho El Chapita viene el Meiji A ver que hace el Meiji La banca del Meiji La banca del Meiji Ibarra Ibarra Maradona Ha tocado ¡Qué gran pase para Maradona! El Chicho ¡Balermo! ¡Gol! ¡Morten! ¡Balermo! Cambio, cambio chico Esa Saca Roja La primera que tiene Roja Ya está salvando Boca Ahí viene Maradona Ahí viene Marzolini Ahí viene Roja Ahí está Ratín Roja Ahí está Barallo A ver que viene Que ya pica Barallo, pica Barallo, pica Barallo, barallo Gol 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 de Boca Barallo Golazo 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 ¡Eh! ¡Ahí está Moussa! ¡Pesia! ¡Pesia! ¡Qué gran pase para Barallo! ¡Ahí va Barallo! ¡Vamos! ¡Ahí va Pancho Barallo! ¡Viene Barallo! ¡Viene Barallo! ¡Sí Barallo! ¡Mira que está Rojas! ¡No pudo Rojas! ¡Sí! ¡Ahí está Rojas! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Angelo! Córdoba ¡Ay Córdoba! ¡Sácala! ¡La saca Oscarcito Córdoba! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Te rapino! ¡Ya tira para Ángel Boca! ¡Ahí viene el Ángel! ¡Viene el Ángel! ¡Viene el Ángel! ¡El Ángel! ¡El Ángel! ¡El Ángel! ¡Impresionante! ¡El arquero de... ¡Eh! ¡Está loco! ¡Hasta por muchas pelotas importantes! ¡Rojas! ¡Que salga... ...la T! ¡El Flaco! ¡Que hace lo que puede el Flaco! ¡No va! ¡Se arma un quilombo más o menos acá! ¡Aca la tiene! ¡Está marcando más en el fondo! ¡No! ¡Mouso! ¡Impresionante corte de Mouso! ¡Eh! ¡Ahí está Barallo! ¡A ver qué hace Barallo! ¡Barallo el centro de Barallo! ¡Ahí está tirado para Pesia! ¡Ah! 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 ¡Hemos ganado chicos!